Decías que me amabas De mi tú te reías, con otras me engañabas, con otras tú salías Eres falso, traicionero, mujeriego y mentiroso Pero al fin yo me di cuenta de todo lo que me hacías No quiero nada, nada, si te vino mi acuerdo Ya no te quiero ver y nunca más voy mi camino Vete al diablo y hazte un viaje sin regreso Mi vida cambió, la tuya he fracasado Pero no te maldigo, al contrario te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie Pero no te maldigo, y más bien yo te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie Hoy para ti es muy tarde, pa' que me andas buscando Ahora andas llorando arrepentido y cabizbajo Y yo feliz sin verte, yo ya te eché al olvido Ya no te quiero ver y nunca más voy mi camino Vete al diablo y hazte un viaje sin regreso Mi vida cambió, mi vida cambió, la tuya he fracasado Pero no te maldigo, al contrario te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie Pero no te maldigo, y más bien yo te bendigo Porque contigo aprendí a no confiar en nadie A no confiar en nadie Y tú eres el culpable Y tú eres el culpable De no confiar en nadie